El actor mexicano, Luis Gerardo Méndez, criticó desde la sede de las Naciones Unidas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda la situación de los derechos humanos de mujeres, periodistas y activistas. En Ginebra, Suiza, Méndez acudió a la oficina de las Naciones Unidas, ONU, para hablar sobre la situación de México, donde compartió un micrófono con Tita Radilla. Vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, AFADEM, entre otras personalidades. Al uso de la palabra, el actor de películas como Nosotros los Nobles y la serie Club de Cuervos, dijo que en 100 días de gobierno de López Obrador hay esperanza. Sin embargo, externó que hay una situación preocupante en la defensa de los derechos humanos. Les comparto mi intervención de hoy en el Consejo de Derechos Humanos. Desde la arroba ONU-s en Almohadilla Ginebra. Email Protector, por la situación de defensores de derechos humanos, y el retroceso en derechos de las mujeres. Confiamos el Gobierno de México cumpla recomendaciones de la almohadilla EPUNX. No obstante, nos preocupa que tan solo haciéndolos.com.es. Días de su gestión, ya han sido asesinados 14 defensores de derechos humanos y periodistas. Además, estamos profundamente preocupados por los intentos del presidente por desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas, quienes acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos, y cuyo trabajo se encuentra en riesgo ante un ambiente hostil ante la defensa de las mismas, agregó. Méndez sostuvo que confía que la nueva administración cumplea con las recomendaciones del examen periódico Universal 2019 de la ONU. Podría interesarte, estamos hartos, dice Luis Gerardo Méndez sobre la situación en México. Luis Gerardo Méndez responde a declaraciones homofóbicas de Darío Larral de Moreno Valle gastó casi medio millón de pesos para que Club de Cuervos se grabara en Puebla. Gracias por ver el video.